Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Se enteraron que una espectacular bola de fuego iluminó los cielos europeos apenas unas horas después de su descubrimiento en el espacio? Estamos viendo imágenes. Cristian Zarneski vio el pequeño asteroide en la estación del observatorio Konkoli. Eso está ubicado a unos 100 kilómetros al noreste de Budapest. Lo vio con un telescopio de 0,6 metros. La información se transmitió a la Agencia Espacial Europea y lo interesante es que esto fue horas antes de que cayera a la atmósfera alrededor de las 3 horas tiempo universal del 13 de febrero. 12 de febrero sería 10 pm del este. Dice Zarneski que descubrió ese pequeño cuerpo durante una búsqueda rutinaria de neos. Los neos son objetos cercanos a la Tierra, asteroides que pueden interceptar la órbita terrestre. Fue inmediatamente obvio que era un neo, dice, pero no fue particularmente o no lo vi particularmente rápido en el cielo, pero se dirigía directamente hacia nosotros y era realmente muy débil. No es la primera vez que Zarneski advierte sobre estos eventos de bolas de fuego, ya que es un cazador de asteroides profesional. Hizo lo mismo en marzo del 2022. En ese momento dijo, pensé que era un evento único en la vida, pero me equivoqué. Claro, esto de detectar un asteroide poco antes de que se transforme en un meteoro en la atmósfera es algo realmente muy, pero muy raro. Por coincidencia, la bola de fuego cayó exactamente 10 años después de que una roca espacial. ¿Recuerdan? Una roca que cayó en Chelyabinsk, en Rusia. Esto fue el 15 de febrero del 2013, causando lesiones y daños menores por toda la explosión de vidrios que hubo en una ciudad muy industrial. Las agencias espaciales de todo el mundo han reafirmado su compromiso de rastrear tales objetos. En este momento, incluso la NASA abrió una oficina de coordinación de defensa planetaria a raíz de ese evento, el de Chelyabinsk. Sin embargo, la mayoría de las bolas de fuego son completamente inofensivas y es raro que algún fragmento llegue al suelo. Pero la NASA, la Agencia Espacial Europea y muchas otras entidades vigilan el cielo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en busca de asteroides que se acerquen a la órbita de la Tierra. No se ha encontrado nada que amenace críticamente a nuestro planeta en décadas de búsqueda, pero la vigilancia continúa por si acaso, ¿no? Es importante hacerlo. La detección de esta bola de fuego es la séptima vez que los astrónomos han podido hacerlo, según la Agencia Espacial Europea. Así que no es una común, no es algo común, pero es una señal de los rápidos avances en las capacidades de detección global. Incluso el evento generó 40 reportes, la verdad que se vio muy bien a primera hora de la mañana, en distintos países, ¿no? Francia, Bélgica, Reino Unido, Países Bajos. Así que de esto se trataba el reporte de hoy. Breve, muchas gracias y hasta mañana. Gracias. Gracias.